Se acabó este gran amor, amor bonito Que curamos una tarde tú y yo Un tercero se ha llevado lo más lindo Y solo queda vacío y sin amor Mi corazón Yo era romántico, te daba amor sin fin Yo era feliz contigo, pero lo prometido Lo arrancaste, lo borraste, lo mataste Porque un nuevo amor llegó Yo era romántico, te daba amor sin fin Yo era feliz contigo, pero lo prometido Pronto lo olvidaste porque otro ilusionó Tu corazón Me ha dejado sin razón y sin motivo Como el ave que su nido abandonó No lo niego que tu ausencia me ha dolido Y aunque te quise bastante, viviré sin tu amor Yo era romántico, te daba amor sin fin Yo era feliz contigo, pero lo prometido Lo arrancaste, lo borraste, lo mataste Porque un nuevo amor llegó Tú era romántico, te daba amor sin fin Yo era feliz contigo, pero lo prometido Pronto lo olvidaste porque otro ilusionó Tu corazón Gracias por ver el video ¡Vamos! Música 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 ¡Suscríbete de frente! Música